Música Amérita del Sur, creo que es la región, pues parecida a nosotros, a la cual pertenecemos, donde más cambios políticos importantes están sucediendo en el momento contemporáneo. Y Colombia está totalmente desagrada en ese camino. En Amérita del Sur hay una búsqueda de un modelo de desarrollo latinoamericano y de formas muy diversas han llegado a gobernar nuestros vecinos, nuestros países sudamericanos, fuerzas alternativas. Y en algunos de ellos la experiencia de lo local ha jugado un papel importante, en otros no. Para poner solo cuatro casos de una y de otra situación, veamos lo que sucedió en los vecinos más próximos. En Ecuador, un candidato a la presidencia, sin un solo candidato al Congreso, ganó las elecciones, después convotó una asamblea constituyente y hoy tiene un control total de la política ecuatoriana que es Rafael Torreja. Fue una respuesta a una crisis institucional donde muchos presidentes ni siquiera terminaban sus mandatos y donde había una, digamos, una ruptura poblacional con la política tradicional vigente que llevó a generar un espacio que llenó en un momento determinado un candidato. Hoy ustedes saben, vienen elecciones departamentales o provinciales, como se llama allá y municipales, tantonales en el Ecuador y Correa va a sacar el 80%, el partido que dirige Rafael Torreja va a sacar el 80%. En Venezuela sucedió algo parecido, frente al acuerdo, a la crisis del bipartidismo, el acuerdo de punto fijo entre Copey y Acción Democrática, un coronel golpista, gana las elecciones y empieza un proceso similar, una asamblea constituyente, la constitución de un nuevo partido político, etc. Con los desarrollos y las dificultades que ha tenido, es un proceso también en que un liderazgo bastante solitario encabeza un proceso de transformación de su sociedad. Otra cosa es el ejemplo de Uruguay y Brasil. En Uruguay y Brasil, partidos organizados lograron ir acumulando la fuerza necesaria para llegar a gobernar sus sociedades y hacer el proceso, digamos, de gobiernos alternativos nacionales. Y aquí lo local sí jugó un papel muy importante. El gobierno uruguayo llegó al gobierno esencialmente sobre los resultados de la Alcaldía de Montevideo. Lo primero que ganó el Frente Amplio, un frente donde están todas las fuerzas alternativas de izquierda, fue ganar la Alcaldía de Montevideo y mediante una serie de sucesivos gobiernos exitosos consiguieron la fuerza y el momento para ganar definitivamente y mantener el poder nacional. En Brasil, después de cuatro intentos de Lula, finalmente el PT llegó a gobernar Brasil y ya está gobernándolo prácticamente por 12 años. Y ahí es interesante saber que la primera vez que Lula fue el candidato a la presidencia no ganó, estando en un momento de mucha favorabilidad, porque la Alcaldía de Sao Paulo no troncilló un buen resultado. Pero en Brasil se llegó en la búsqueda de llegar al poder nacional, se empezó por la tronchista de los poderes regionales y lotales, sobre todo alcaldías. Y se estableció algo que se llamó la forma petista de gobernar. Gobernar, ser alcalde del PT, significaba hacer una serie de cosas que correspondían a una idea de lo que deberían ser unas alcaldías de renovación. Había una forma petista de gobernar que sirvió para acumular y desarrollar experiencias que consiguieron finalmente el momento, pese a las dificultades para que el PT llegara a conseguir el poder nacional. En Colombia, en cambio, tenemos una cosa muy dispersa. No hay una forma alternativa de gobernar. O por lo menos no está consolidada y presentada y sistematizada. En Colombia, por una serie de condiciones nacionales, lo que ha habido es mucha dispersión, mucha falta de organización política colectiva. Tal vez por las normas legales o por las experiencias que tenemos, no hay una identidad clara de lo que debe ser una forma de llegar a volver nacional unos poderes locales y regionales que vayan existiendo. Creo que aquí tenemos un déficit muy grande. Yo diría que, en parte, la dificultad de que una fuerza alternativa gobierne este país está asociada con la habilidad de nuestros contrincantes. Pero también, en otra parte, está asociada con nuestra propia incapacidad de unirnos. Con nuestra propia incapacidad de hacer cosas colectivas. Con nuestra propia incapacidad de ir haciendo un programa que corresponde a las experiencias exitosas, pero se vuelve un programa de un colectivo. Allí, yo creo que, sin querer, le estamos apostando a la vía ecuatoriana o venezolana. Pero no hay una crisis institucional como la de Venezuela en su momento o Ecuador en su momento que deje espacio para un liderazgo casi daudillista. Y mientras no entendamos eso y mientras sigamos haciendo proyectos muy dispersos, yo creo que vamos a seguir siendo, como lo somos hoy, el último país en Sudamérica en tener una oportunidad alternativa. Tal vez acompañados de Perú, tal vez es el otro país de Sudamérica, porque ya están en el Paraguay de Stroessner, por lo menos temporalmente, consiguieron llegar al poder las fuerzas alternativas con un candidato que era un obispo retirado. Pero mientras nosotros en Colombia, claro, marcados por el conflicto interno, por la prevalencia de la seguridad como gran tema durante muchos años. Pero con todo eso ha dificultado marcado sobre todo por la dispersión de las fuerzas alternativas. Dicho esto, diría que es esencial por lo menos avanzar en la reflexión de cuál debe ser una manera alternativa de gobernar en el ámbito subnacional y lo que las experiencias han mostrado. Lógicamente, yo fui al tal de una ciudad, si el per cápita de Cali era chiquito, el per cápita de Pasto era marginal, pero también fui gobernador del departamento de Nariño y creo que hay cosas que se aprenden de esas experiencias. Puestas en ningún orden yo diría que la primera bien hecha como mecanismo poderoso es la democracia participativa. La democracia participativa es el único mecanismo para enfrentar el clientelismo. El clientelismo es el problema, digamos, de la política tradicional más complejo que tenemos y el clientelismo está asociado a la corrupción, el clientelismo está asociado a una relación que pervierte no solamente a los que gobiernan sino a los gobernados y la única manera seria de enfrentar el clientelismo y de con recursos escasos conseguir el máximo resultado es la democracia participativa. Creo que en mi experiencia es un elemento fundamental que sobrevive el paso de los gobiernos. Hicimos presupuesto participativo en Pasto de 93 a 95 y estamos en el año 2013 y se sigue haciendo presupuesto participativo en Pasto. El actual alcalde, un alcalde de Cambio Radical no quería hacer presupuesto participativo se negó durante el comienzo del gobierno y hoy se ve forzado por la presión de la gente de la comunidad de la sociedad a asumir y continuar el proceso de presupuesto participativo. O sea que ya van cinco alcalde no solamente alternativos como le digo el actual es el cambio radical pero ya hay un empoderamiento de la sociedad un empoderamiento de la ciudad suficientemente fuerte para garantizar la continuidad de un método de participación. Eso tiene una técnica eso tiene un método eso tiene unos mecanismos eso tiene que involucrar cantidades importantes de presupuesto eso no se puede hacer solamente con presupuestos pequeños o marginales. Hoy hay más de 100 municipios que están haciendo presupuesto participativo de todos los sectores y de todos los grupos políticos con métodos diversos pero yo estoy convencido que ese es un primer elemento de mi experiencia personal que es muy poderoso y que si se hace bien hecho es muy complicado que se pueda echar para atrás y que tiene que ser uno de los mecanismos de identificación de lo que debe ser un gobierno alternativo. Luego en el programa de Bogotá Humana hay tres elementos que bien puestos tienen que servir para identificar un gobierno alternativo la inclusión social indudablemente tenemos la sociedad más desigual de América Latina bueno la segunda más desigual con una desigualdad digamos refractaria a lo que hasta ahora han hecho la mayor parte de los gobiernos entonces el tema de inclusión social tiene que ser una obligación de una forma alternativa de gobernar en todos los niveles de gobierno aquí lo han hecho Petro lo ha hecho en Bogotá esencialmente pues llegando con subsidios a la gente más pobre aumentando los ingresos de la población al quitarle algunas de las obligaciones eso lo puede hacer una ciudad con el presupuesto de Bogotá pero inclusión social es educación el tema de educación es un elemento fundamental si queremos nosotros trabajar en una inclusión social de corto mediano y sobre todo de largo plazo mire usted como Fajardo que no es un hombre que uno no sabe dónde ponerlo en una en un escenario ideológico ha identificado el tema que es un tema clave Antiocha la más educada pues claro es un propósito Antiocha en las pruebas saber está de 17 es mucho mejor nariño con todo y lo que dicen de los pastuzos en términos de resultados en pruebas saber pero el propósito de que la educación se vuelve un tema central en la industria de la institución social es y debe ser otra prioridad obviamente también otros servicios sociales por supuesto pero la educación tiene que ser un tema clave y social de una estrategia alternativa en tercer lugar está el tema de la prevalencia de lo público estamos llenos de negocios privados en los estados subnacionales que se sienten además con el derecho de como siempre decía derecho de primogenitura por eso que exprime el interés general sobre el interés particular es un tema esencial también conceptual de lo que debe ser una la la plataforma de un gobierno alternativo y tiene muchas lecturas y muchas formas desde la posibilidad y obligación de mantener empresas públicas públicas sin privatizar hasta muchas formas aún de economía mixta se funcionan pero la prevalencia de lo público y del interés general sobre el particular es otro eje que tiene que tener congresiones en el programa de una fuerza alternativa están los temas ambientales el talentamiento global llegó para quedarse el cambio climático es una realidad intrastable y eso tiene que convertirse en ejes centrales de un gobierno alternativo también creo que en eso el programa de Bogotá ha avanzado más que ningún otro programa de los que yo conozco en gobiernos locales y siento que es un tema fundamental desde separación en la fuente y reciclaje de residuos sólidos hasta ubicación geográfica de las ciudades y de los territorios frente al cambio climático pero hay que entender también que el ejecutivo es para ejecutar muchas veces se olvida hay veces gobiernos se olvidan de eso y ejecutar quiere decir lograr que las cosas se hagan se ejecuten se vuelvan realidad y eso te parece fácil decirlo no es fácil hacerlo y no puede haber un programa alternativo que no entienda eso puede echar mucha carreta puede hacer muchas cosas pero si no ejecuta cosas y las vuelve realidad simplemente se le pasó la hora y hay que entender otra cosa que mucha gente distierta no entiende la infraestructura es importante porque en una ciudad la infraestructura es esencial para que la ciudad exista como ciudad mucha gente dice no yo me acuerdo cuando yo metí un programa en esa época en que yo fui alcalde de Pasto la sobretasa de la gasolina no era automática había que llevar el proyecto al consejo yo llevé el proyecto al consejo de poner una sobretasa a la gasolina en Pasto y entonces una serie de gente puso Navarro le quiere pavimentar el estómago a los pobres poniendo sobretasa nada que hacer si un altar no se ocupa de las calles de una ciudad no lo hace nadie no lo hace nadie bueno lo hacen la misma la misma ciudadanía llenando de pedazos de ladrillo los huecos porque porque hay que hacerlo hay que desplazarse eso el tema de la infraestructura es otro tema que hay que entenderlo como una necesidad de un programa alternativo y no dejarlo por fuera de ninguna manera y por fin el tema de la seguridad ciudadana otro tema tabú no nos metamos en ese tema eso es de la derecha olvídese del pelutín yo no conozco el país más seguro en América Latina que Cuba ¿cuál es el modelo de seguridad? ¿es el modelo represivo? no, es un modelo de participación pero la seguridad no puede estar por fuera de la agenda la seguridad ciudadana y es un tema de participación no es un tema de fuerzas represivas no es un tema de estructuras militares o policiales pero hay que trabajar ese tema con mecanismos de participación esos son los temas de la realidad yo creo que sobre esos ejes tiene que construirse una manera alternativa de gobernar que tiene que tener aplicación en las alcaldías que tiene que tener aplicación en las gobernaciones porque todavía no podemos aplicarla porque no hemos llegado allá en el gobierno nacional pero usted no puede vender un modelo alternativo teniendo la oportunidad de hacerlo en pequeño o en mediano si no le da una forma si no le da una identidad si no se apropia y demuestra como es el camino alternativo y eso requiere organización y eso requiere unidad y eso requiere un lenguaje similar y eso requiere entender que solo colectivamente podemos construir una alternativa viable de manera que en mi opinión hay ya muchas experiencias buenas de gobiernos alternativos de diversa naturaleza y la tarea tendría que ser lograr que eso tenga los mismos nombres lograr que esos gobiernos y sus artífices trabajen juntos lograr que sea la cuota inicial de lo que estamos proponiendo que sea el gobierno del país con resultados con prioridades claras con un programa aplicado de cambio y de transformación porque en mi opinión ese es el camino de Colombia tal vez no tener una cosa que hemos aspirado tantas veces y nos ha salido mal tantas otras una especie de frente amplio como el uruguayo no pudimos hacerlo con el pueblo democrático PDI PDA y todo lo demás no estamos pudiendo hacerlo en la actual toyuntruya yo no veo cómo poder hacer mejor tenemos el bloque de poder dividido irremediablemente dividido el líder favorito para llegar a las elecciones este es el presidente Santos para llegar a un segundo periodo desgastado y un modelo de desarrollo haciendo agua todo lo que tienen que hacer los otros ya lo hicieron a favor del cambio y nosotros no somos capaces de hacer lo propio es lo propio unirnos lo propio es unirnos y presentar unas propuestas y sin embargo no estamos capaces de hacerlo entonces pese a todo pese a todas esas dificultades yo sigo creyendo y soñando en que es posible y es necesario y va a llegar aún contra nosotros mismos va a llegar contra nuestra propia incapacidad va a llegar el momento de una alternativa en este país de manera que mirando lo nacional y lo local y lo regional creo que hay como armar un patete de lo que es ser gobierno alternativo en el nivel de municipios en el nivel de departamentos como una muestra de que si se puede también ser alternativo exitoso en el nivel nacional esperamos que o ahora o más adelante en los años próximos esto se vuelva una realidad y le demos a Colombia la oportunidad de empezar a caminar como el resto de Sudamérica por un camino de cambio muchas gracias aplausos